Spider-Man Homecoming En la pantalla grande, uno de los principales atractivos de la película es el conocer al nuevo Spider-Man interpretado por Tom Hulan in the Heart of the Sea, lo imposible, y prepararnos para la nueva película en solitario de este personaje, Homecoming, que será la primera película hecha en conjunto entre Marvel y Sony debido al acuerdo al que ambas partes llegaron. El año pasado, uno, nuevos enfoques. No necesitamos más películas que nos muestren cómo Peter Parker lucha internamente con la carga de llevar una doble vida y de estar a la altura por aquello de que con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Ya eso ha sido establecido y desarrollado en ambas encarnaciones del arácnido en la gran pantalla, es momento de buscar un nuevo rumbo. De aprovechar al actor más joven que ha pasado por el rol y darnos una historia con un tratamiento más amplio, que no debe perder profundidad pero tampoco la capacidad de innovar en historias. 2. Amenazas y necesidades del personaje en sus dos facetas 2. La personalidad de Peter Parker. Si algo hemos visto en las películas producidas por Marvel es la importancia que le dan al humor. Si bien es cierto que unos personajes se prestan para esto mejor que otros, también es cierto que Spider-Man es uno de los personajes que más humor puede brindar. No en vano hablamos de un adolescente que acaba de adquirir poderes sobrenaturales y aunque no podemos decir que las encarnaciones anteriores carecen de humor, tampoco podemos decir que son tan divertidas como deberían. Ant-Man y Guardians of the Galaxy son dos buenos ejemplos de las posibilidades y del norte que esperamos que el Spider-Man de Tom Huland tome en el futuro. 3. Un Spider-Man expresivo. Una de las dificultades que presenta un personaje completamente enmascarado es que no podemos apreciar ningún gesto de su rostro que denote su estado de ánimo. En las dos versiones previas de este personaje, tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield se quitaban la máscara constantemente, incluso en momentos poco apropiados según lo que dicta la lógica. Y hemos visto en el tráiler de Civil War que esta nueva versión nos traerá un traje mucho más sencillo en términos generales pero con la adición de movimiento en los ojos. Lo cual le brinda a los realizadores una serie infinita de posibilidades para brindarle emociones faciales al personaje sin que éste tenga que recurrir a la desnudez del rostro. Aún queda por ver la función tecnológica de estos ojos arácnidos que probablemente hayan sido diseñados por Tony Stark. 4. Mejores villanos. Uno de los puntos débiles en el universo Marvel. En todas sus facetas son sus villanos, sabemos que su rostro de personajes malvados no es tan amplio e impresionante como nos gustaría. Y aunque hay algunos de los antagonistas de Spider-Man son muy conocidos o ya han sido vistos en pantalla grande como lo son Green Goblin, Doctor Octopus, Venom, Shandman, Delisark, Electro y Rino. También es cierto que sus apariciones han sido circunstanciales más que de impacto en la construcción de un universo arácnido sólido. 5. Esperamos que el nuevo reinicio trate a los villanos como personajes más complejos y atractivos. Al final de cuentas, ellos son la razón de existir para nuestros héroes. 5. Menos villanos. Parte de lo que beneficia un desarrollo más profundo de los personajes es que la historia se permita a sí misma explorar la motivación y la psicología de sus personajes principales. Hemos tenido películas de Spider-Man con una sobrecarga de personajes que finalmente terminan siendo útiles para un puñado de escenas de acción y no mucho más de eso. Quizás pensar en una franquicia que nos ofrezca diferentes villanos en una película es posible. Claro que lo es, pero eso no puede suceder en una primera película y tampoco en su secuela inmediata. Hay que tomar un tanto de tiempo para sembrar bien cada elemento para que éstos puedan crecer de forma corpulenta, no en vano decimos popularmente que menos es más. ¡Gracias!